¡Corazón Lunar! ¿Qué opinas, Maxi? Él quiere la voz Elisa Hayes ¿Qué querés que diga Elisa Hayes? ¿Qué querés que diga? No me acuerdo de algo de Macros ¿Vos te acuerdas algo de Macros? ¿Te acuerdas algo de Macros vos? Sí, yo llegué a mi casa y lo emocionado que estaba me puse a buscar por YouTube el último capítulo Dale, ¿qué querés? ¿Es ahora o nunca? Dale, Hayes, esto no pasa ¿Es ahora o nunca, Hayes? Por favor, pídeme algo ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Soy una Sailor Scouts que lucha por el amor y la justicia Soy Sailor Moon y te castigaré en el nombre de la Luna Sí Quiere todos esos Sí, quiere todo Ok, ¿qué puede decir Elisa Hayes? No me acuerdo qué frase Le pide a los chicos del barrio, loco La cara que tengo haciendo un poco ¿Sabes alguna frase Elisa Hayes? ¿Se acuerda alguna? Yo no me acuerdo Ah, sí Eh... Un momento Rick Rick Rick, por favor Ve a tu madre, tenemos que seguir adelante Esto no puede continuar ¿Te gusta esto? Sí ¿Cómo se puso Hayes? Se va a poner el shut up Jajaja Ahí va Ahí va Sí ¿Sabes? Tengo hija y pobrecita Nuevamente Mirate que sale un varón Y bueno... Si sale un varón, ¿viste? Muchísimas gracias